¡Festeja con nosotros el aniversario número 90 de los Potros de Hierro del Atlante! En donde podrás conocer a los jugadores y disfrutar de la música de... Los viejos cadetes de Linares, Grupo Contraste, La Auténtica Sonora, Sonora Señorial, Raúl Patiño y los del Barrio, y Nayeli Miel y Cumbia. ¡No te lo pierdas! Este próximo 22 de abril a las 9 de la noche en el Gran Fórum.